bienvenidos a GOROWER hoy vamos a aprender a cambiar o eliminar la contraseña que le pusimos a nuestro windows mirad que sencillo simplemente vamos a crear un pendrive auto arrancable y vamos a arrancar el equipo desde ese pendrive así que buscamos un equipo prestado o que tengamos por casa y vamos a empezar a descargar ambas cosas escribimos en google hidden boot y nos llevará a su página oficial en la sección download vamos al final de la página y ahí tenéis el archivo clic y esperar a que se complete la descarga mientras se baja vamos a descargar la otra herramienta que usaremos para crear nuestro pendrive auto arrancable se llama rufus es muy conocido así que escribimos eso mismo en google y vamos a su web oficial aquí en la parte de descargas elegimos la última versión que haya y la descargamos evidentemente esperamos un poco y cuando todo esté listo empezamos la operación vamos allá venga vamos a crear nuestro pendrive lo primero por supuesto es conectar el propio pendrive al ordenador lo siguiente abrimos el programa rufus y ahí le damos al botón seleccionar y buscamos el archivo hidden boot que nos hemos descargado previamente ahora hay dos opciones tenemos que fijarnos en el botón esquema de partición tenemos dos opciones gpt o mbr muy sencillo si tenéis un equipo relativamente nuevo de 2019 2020 en adelante entonces en ese caso elegir gpt porque seguramente tendréis el arranque configurado en web sin cambio tenéis un equipo más antiguo de 2019 2018 2020 elegir mbr para que arranque con las vídeos antiguas si os liais mucho no os preocupéis no tenéis por qué saber estas cosas de la web y bios etcétera es cuestión de probar si con una opción no os arranca el pendrive creáis de nuevo el pendrive con la otra opción y ya está bien cuando tengamos clara la opción a elegir sólo queda pulsar el botón empezar y esperaremos que termine el proceso recordad que todo lo que haya en el pendrive se borrará en cuanto rufus nos diga que ha terminado nos vamos al pc que queremos quitar la contraseña y le enchufamos nuestro pendrive recién creado ahora tenemos que decirle al ordenador que arranque desde aquí no desde su disco duro como mi equipo es un hacer sólo tengo que pulsar la tecla f12 nada más encenderlo y en el menú que nos salga elegir nuestro pendrive ahora comenzará a cargar el hídense wood una vez que ha arrancado completamente nos vamos a la carpeta utilities después a la carpeta security y luego a password ahí está el programa que vamos a necesitar se llama nt password edit lo abrimos y vemos que es muy sencillo sólo hay que pulsar donde pone open para que se nos abra la lista de usuarios que tenemos en el equipo si por algún motivo al pulsar open no se abre la lista no os preocupéis es sencillamente que el programa no ha encontrado el archivo donde se guardará lista así que tenemos que hacerlo manualmente le damos al botoncito este que tiene los tres puntitos y seleccionamos manualmente nuestra ruta si no es en c pues en dn buscamos el disco duro la letra que le haya asignado el disco duro y ahí nos vamos a la carpeta windows después a la carpeta system32 después a la carpeta config y doble clic al archivo sam ya está bien elegimos el usuario al que queremos cambiar la contraseña y luego pulsamos sobre el botón change password y ahora escribimos la nueva contraseña que queremos poner si por algún motivo simplemente queréis eliminar la contraseña deja de estos dos espacios en blanco no escribáis nada y ya está vale ahora sólo tenemos que pulsar en ok y luego muy importante que no se os olvide save change si no hacéis esto no se guardan los cambios evidentemente bien ahora sólo tenemos que reiniciar el equipo quitar el pendrive de gines boot para que ya arranque desde el disco duro del pc y así se inicie windows correctamente ahora sólo tenéis que comprobar que la contraseña ha sido eliminada o si la habéis puesto otra que va a funcionar la nueva que la dispuesto y ya está no hay más como siempre si os ha gustado el vídeo y os ha ayudado agradecemos un like y una suscripción muchas gracias por vernos